¡Hola! Bienvenidos a este canal de dibujo, yo soy Marlene. Este video viene gracias a XP-Pen, ¡yay! Quienes me enviaron la tableta Artes 22 de segunda generación. Hace como tres semanas creo si no mal recuerdo. Subí un video dibujando con esa tabletita y les mostré lo que venía dentro de la caja y así. También mencioné información que les podría ayudar a la hora de elegir su tabletita. La Artes 22 de segunda generación al fin está disponible en tiendas de México. Pueden obtener un 7% de descuento extra usando el código MCXPen22, válido hasta el día 12 de abril. Pueden obtener este descuentito solo usando el código que mencioné anteriormente, MCXPen22. Les dejaré los links en la descripción del video por si les interesa checarla y así. Además, el dibujo que estaremos viendo de fondo está hecho con la Artes 22 de segunda generación. ¡Yay! Fin del comercial. Ahora sí, comencemos con el video del día de hoy. En mi comunidad de YouTube hace tiempo atrás, tal vez ya no se acuerden. Pero les puse que me comentaran cosas vergonzosas que les haya pasado con el dibujo. Ya saben, mientras dibujan, no sé. Te agarraron dibujando monochinos desnudos, sin ropa, ya sabes. O algo así, yo qué sé. Y pues voy a estar leyendo algunos comentarios de seguidores que me parecieron buenos mencionar para este videíto. Tal vez se sienten identificados con alguno de los comentarios que voy a leer. O tal vez es su comentario. ¿Quién sabe? Será la misma dinámica que los videos de confesiones y ese tipo de videítos, ya saben. Voy a leer un comentario de un seguidor. Y si se me ocurre algo de eso, pues le daréme en risa y así. Pues no sé qué se me va a ocurrir. Normalmente siempre me río de sus comentarios o no sé. Por cierto, esta vez no voy a mencionar los usuarios. Porque tienen unos nombres muy raros y se me complica leerlos. Vamos con el primer comentario. Pues estaba terminando un dibujo. Yo estaba muy cansado, pero aún así quería terminar el dibujo antes y luego ir a dormir. Pues luego de ver de que ya lo terminé, me dio por subirlo a Instagram. Y después al día siguiente me di cuenta de que no le había puesto cejas ni nariz a mi dibujo. Y en ese momento me replanté dormir más. Chicos, si están muy cansados o no sé, pues dejen el dibujo para otro día. No se fuercen porque luego se les va a olvidar ponerle algunos detalles al dibujo. O tal vez le ponen algo de más. Aunque yo también subo mis dibujos en cuanto los termino. Los subo a Instagram. Y después me doy cuenta de que tiene algún errorcito. Y yo así de que, mmm, qué feo está. Ya ni modo. Y ahí lo dejo. Pero sí chicos, si están muy cansaditos o algo así. Dejen el dibujo para otro día. Ya cuando estén más descansados. Ya pueden continuarlo. Y créanme que les va a quedar más bonito. Y van a notar errores que no habían visto la noche anterior. Siguiente comentario. Ya tiene años, pero un día estaba dibujando a algunos Transformers versión ponis. Porque era lo único que sabía dibujar. Y uno se mío también de Transformers. La cuestión es que los dibujé dándose un beso. Cabe destacar que estaba dibujando en la escuela. Un rato después se me ocurrió ir al baño. Regresé y no encontré mi dibujo por ningún lado. Hasta que oí que mis compañeros se reían. Y me di cuenta de que habían sacado el dibujo de mi mochila. Perdón, es que me imagino que Transformers dándose un beso. Ok, ya otra vez. Y me di cuenta de que habían sacado el dibujo de mi mochila. Se lo enseñaron a toda la clase. Y no me lo querían devolver. Le dije a la maestra y no hizo nada. De hecho, hasta me dijo que yo era la culpable por andar prestando mis dibujos. Y ahí aprendí que si voy a dibujar cosas románticas, aunque sean leves, entre comillas. No lo debo hacer en la escuela. Bueno, al menos creo que aprendiste algo. No sé. Ok, aún no supero lo de versión ponis Transformers con tu osita bien Transformers dándose un beso. Siguiente comentario. Cuando practico cuerpos humanos sin ropa, me da pereza dibujar la ropa. Y viene a ver un familiar, intento que no vea. Leí un montón de comentarios de este tipo que los agarraban con las manos en la masa. O sea, dibujando gente sin ropa. Porque ya saben, no es que uno quiera dibujar gente sin ropa, desnuda y así. Sino que es la manera correcta de aprender anatomía. Siguiente comentario. Creo que lo más vergonzoso que me pasa dibujando es cuando estoy haciendo un dibujito. Me paro y voy a buscar algo. Y cuando vuelvo, está alguien viendo el dibujo como... ¡Ay, qué lindo! Y yo como... No está terminado. Me da mucha vergüenza ver que vean mis dibujos sin terminar. Y lo peor es que luego empiezan a decir que las piernas están muy cortas o la cabeza muy grande. Pero el dibujo aún no está terminado. Eso me recuerda a algo que me ha pasado varias veces. La verdad creo que no es vergonzoso, sino que es más triste a mi punto de vista. Y es que le he pasado dibujos ya terminados a un amigo y se los muestro así de... ¡Mira! Esperando a que me diga algo. No sé, está bonito. No lo sé. Pero mi amigo me termina diciendo, te está quedando muy bien. Y yo de... ¡Mmm! Pero ya está terminado. Que no miran. Tiene mi firma ahí. No es vergonzoso, sino triste. Y el comentario que leí antes me recordó a esto. ¿No les ha pasado eso? De que pasan su dibujo ya terminado con firma y todo y les dicen que te está quedando muy bien. O sea, ¿qué? ¿Ya lo terminé? ¿Qué más quieres que le ponga? Hasta ahí llega mi habilidad. El siguiente comentario que voy a leer, la verdad es que me dio bastante risa cuando lo leí por primera vez. Voy a leerlo para ver si les causa gracia también a ustedes. Fue el año pasado y pues en la cuarentena no tenía nada que hacer. Y cuando me di cuenta ya había hecho un dibujo más 18. Aunque no tenía ni tengo 18 todavía. Y pues decidí esconderlo detrás de un mueble. Pues todo bien, todo correcto. Pero un día íbamos a mover cosas en mi cuarto. Y yo pensé que en esa movida iban a descubrir mi dibujo. Y me iban a regañar. Total, fui por el dibujo y lo primero que sí me ocurrió fue quemarlo. En mi mente yo pensaba que se iba a ir quemando poquito a poco hasta que por sí solo se apague el fuego. Así que le prendí fuego y el dibujo se comenzó a quemar. Decidí esperar pero vi que el fuego en vez de debilitarse aumentaba más su fuerza. Y como mi cuarto estaba repleto de cosas inflamables por donde sea como papel, madera y demás cosas. Así que procedí a intentar apagar el fuego. Primer intento, un soplo, no funcionó. Segundo intento, pisar el papel con el zapato para ahogar el fuego, tampoco funcionó. Tercer intento, yo ya estaba desesperado por apagar el bendito fuego. Así que tomé un calcetín y le di un golpe al papel en llamas y ese se dirigió hacia mi pie. Total que al final se apagó el fuego pero me quemé el dedito chiquito porque llevaba sandalias. Así que ya saben, no hagan dibujos horny viviendo con sus padres. Pero si no, pues cómprense una trituradora de papel. Cuando lo leí por primera vez me dio un montón de risa la verdad. No sé, me pareció bastante gracioso la situación. Qué ocurriente la verdad de prenderle fuego en su cuarto cuando hay un montón de cosas inflamables cerca. No hagan eso chicos, es muy peligroso. Pero bueno, vamos con el siguiente comentario. Antes en la prepa llevaba un cuaderno donde hacía mi manga. Era una historia de romance, drama y vampiros. Y como a mis compañeros les gustaba verme dibujar, pues adelanté un capítulo porque había escenas más 18. Así evitaba que lo vieran. Pero en un descuido mis amigas tomaron ese cuaderno y se pusieron a leerla. Y vieron esas escenas y nos quedamos en un silencio incómodo. Y para romper la atención les pregunté... Eh, ¿qué les pareció? ¿Eh? ¿Todo bien? Pero por dentro moría de la pena. Ya después reímos y no tocamos el tema. Para que andan llevando esas cosas a la escuela, eh. Si no quieren que las vean, no los lleven. Pero pues ya que pasó eso, ya ni modo. Al menos se dijeron que les pareció. Está buena, les gustó, eh. Cualquier opinión que te hayan dado es buena. El siguiente comentario dice así... Hace poco subí un dibujo a Instagram y bueno, me encantó el resultado. Pero una semana después me di cuenta que le dibujé 6 dedos a la mano de mi personaje. No te preocupes, hasta a los profesionales les pasa eso. No sé si les pasó esa vez que la artista llamada Sakimishan, que dibuja súper genial como los dioses. Que me encantaría dibujar como ella la verdad, pero pues no puedo. Ella es una máquina de dibujo, hace dibujo tras dibujo con una buena calidad. Mucho trabajo y sin descanso puede hacer que cometas errores. El caso es que Sakimishan un día subió un dibujito que va a aparecer aquí en pantalla. Si es que lo encuentro, si no, pues ni modo. Subió ese dibujo y... Sorpresa, tiene 6 dedos. Yo tuve la suerte de ver el dibujo original porque, no sé, me tocó vivir el momento. De ver el dibujo y decir, mmm, tiene algo raro, ¿no? Oh, tiene 6 dedos. Le llovieron comentarios diciéndole que el dibujo tenía 6 dedos. Y después lo volvió a subir, pero ya con 5 dedos el dibujo normal, ya saben. Pero con eso podemos aprender que hasta a los profesionales les puede pasar. El siguiente comentario dice así. Pues yo tengo una cuenta en TikTok. Y un día, mientras estaba en casa, de mi tía me regaló unos colores según Prismacolor. Pero yo ya sabía que no eran originales. Igual los acepté. Porque se me hizo muy lindo el regalo. Un día en mi cuenta subí un dibujo y mostré los colores. Y en una pequeña toma del video aparecieron. Alguien me comentó que no eran originales y que le pidiera el reembolso al vendedor. Yo tipo... Él lo hizo con una buena intención, ya que solo quería avisarme que pues me cuidara de las estafas. Pero me dio pena porque no cuento con materiales profesionales. Y me sentí un poco triste y humillada. Pero está bien, el chico no lo hizo con mala intención. Para algunos podría ser un poquito vergonzoso lo que te ha pasado a ti. Pero no le veo nada de vergonzoso en realidad. Cada quien va a dibujar con lo que se pueda comprar. Con lo que le regalen o no sé. Cosas chinas. Materiales que no son de marca renombradas. O tal vez imitaciones como los típicos Tosh. De la marca china que vienen siendo como los Copics que yo también tengo de esos. No se sientan mal por los materiales que tengan. Siéntanse felices porque están dibujando con ellos. Y bien chicos, esos fueron todos los comentarios por este videíto. De cosas vergonzosas que les haya pasado con el dibujo. O mientras dibujaban. O algo que tenga que ver con el dibujo. Yo creo que los dibujantes consideramos un tipo de cosas en particular como vergonzosas. Aunque a otras personitas yo creo que no les dé tanta vergüenza que les pase eso. Pero a otras sí. ¿Les ha pasado algo similar como los comentarios anteriores? O tal vez tienes una anécdota muy graciosa que nos quisieras compartir en los comentarios. Espero que el video haya sido entretenido. Y se hayan divertido escuchando este videíto. Con cosas vergonzosas que les ha pasado a varios seguidores. Mientras dibujan y así. Y el dibujito ha quedado así. Es una waifu sexy. Se supone que es Aries. Este dibujo lo había hecho para un concurso de XVPen. Que trataba de dibujar un personaje del Zodiaco. Y pues yo elegí a Aries. Porque pues yo soy Aries. No hay nada profundo o algo por el estilo. Y así quedó el diseño. Y como no suelo dibujar cosas de este tipo. Así como medio sexys o no sé. Quise intentarlo. No me quedó tan bien. Tiene fallas y así. Pero pues es parte del aprendizaje. Espero que les haya gustado este dibujito. Ya lo subí a Instagram tiempo atrás. Y me faltaba subir el Speedpaint nada más. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este videíto. Y pues es todo. Y yo ya me voy. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Cualquier duda o sugerencia. Déjenmelo saber en los comentarios. Activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan de ningún video. Me ayudaría mucho si comparten el video con sus amigos. Adiós.